Muy buenas a todos espectadores de mi canal de Youtube, estamos aquí con otro nuevo episodio de SSX3 La verdad es que este juego, como ya sabéis, va medianamente rápido No es un juego excesivamente largo, bueno, si quieres el 100% es larguísimo Pero por lo general, eso, lo que hace la gente normal, no es tan largo Esto es lo que está pasando en nuestra montaña Los tres picos tienen una pinta estupenda después de que la tormenta de ayer los machacara bastante Vamos, nos vamos al Likker Dejamos el SuperPie para disposicions de invidators Temperaturas agradables y la nieve salpicándoles en plena cara Este sitio cada vez se pone mejor Esto es lo que hay Parece que hoy la acción está en launch time Pero esto no es Max Tomasso, Max Tomasso es el que elegir Nadie sabe los trucos que se van a sacar los riders de la manga Tendrás que pasarte y contarme quién se queda con la peña De launch time el problema es que no lo recuerdo No lo recuerdo realmente ¡Vamos! ¡Vamos! 74.000 puntos aproximadamente 75.000 Seguramente para meternos en semifinales 88.000 que tiene el líder de mundo Son un vistazo a la montaña y con las cámaras de ayer ¿Dónde la esposa pincha nadie? Aquí va un poco de Finger Eleven para que no decaiga ¡Vamos! 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 Ya, que sigo De tranquis Tiempo de guardar 149, 185 Eso creo que ha sido suficiente Casi casi para clasificarme directamente El segundo Una ronda de 182 Vamos allá Vamos allá No, fallo, fallo Ah, mierda Vosotros no lo entenderéis Pero yo creo que es 267.000 Podría haber llegado a los 200.000 ¡Cago en la puta! Podría haber conseguido el palatino fácilmente Los 9 ¿Significa esto con el que me voy a ir a tarde por la noche? No Ah Más que al pico 3 Bien Arte, concepto de móvil Arte, beauty line turn Juguete, mirad Un juguete de vivo Y todo el rato Nada más, no supongo Nos vamos a ir a Ah, no, no No, sí, sí, sí Yo ya me Nos vamos a estar A este hotel No sé qué estará pasando Ya sí Nos metemos luego Ya que están en el principio Pero algo les está impulsando A hacer piruetas nunca vistas En la launch time del pico 2 No ha habido sino una alucinante pirueta tras otra Sea lo que sea Espero que siga Tomad nota Han llamado los de Frozen Films El que quiera hacer de extra en la tele Y el resurgir de los pringados Debe presentarse en el parking 3 Mañana a las 8 Pide gente que no le tenga miedo a las motos de nieve A la que no le importe estar Tira la boca arriba Un rato Y que tenga seguro Darán bocatas Me encantan las anécdotas Y noticias así Es una estupidez Porque a ver No afecta en absolutamente nada Pero da igual Mola Y luego va a ser No, mira Los cuadros que se van a ir Al detalle del cuadrador Al freno Al cromitro Veis, esto es lo que es mi Pues un poco más de información del ish El ish va en modo buffy Su tipo de sangres en lab No sé si positivo o negativo Su pasión Los hombres Su veneno Los sitios llanos Le encanta Surfear En nieve En nieve En nieve En nieve En nieve Su evento favorito Es el border cross Es decir Las carreras Y sus cita El snowboard es la vida El resto son detalles Mac Mac es regular Su pasión es la AD El AD Su pasión Los Las canciones Guays O como ha sido un escrito Canciones fuertes El veneno Los esquiadores Esquiadores en las estaciones Me gusta Sobre todo Ir en nieve tratada De las estaciones Su evento favorito Es el superpipe Y sus cita No soy mucho Pero soy Soy todo en lo que pienso Un poco de narcisista Y egocentrista Pero bueno Nada más Nos vemos En la siguiente prueba Que será el superpipe Espero que os guste Adiós